¿Usted cree que Barcelona actuó como debió haber actuado? Es decir, no es responsabilidad mía, no es culpa mía, yo salgo a jugar el partido, que tengo que jugar. Igual lo hacía Aucas, era Barcelona el que tenía las pruebas adversas, igual lo hacía el otro. Ahora, ¿qué ocurre? Nos estamos olvidando que durante la pandemia, como se inició la pandemia, de la quinta fecha nos saltamos a la sexta fecha, cinco meses de por medio, porque corrieron marzo, no nos cuenta marzo, abril, mayo, julio, julio y agosto, bien entrado agosto. Y los clubes y todos nosotros gritábamos, por Dios, juguemos, ya en Colombia están jugando, en Perú están jugando, juguemos, juguemos, los clubes nuestros van a terminar como pontioceros pidiendo calidad en media calle. Eso gritábamos todos nosotros los periodistas y gritaban todos los directivos, entonces todos se comprometieron a que de aquí en adelante, venga lo que venga, vamos a jugar, porque es la única manera de sobrevivir, no de vivir, de sobrevivir. Entonces, por eso es que todos firman, no es que firman de bobos, ni de sapos, ni de cuestiones policías, no, firman porque saben qué es lo que tienen durante esos meses, comenzó a reclamar.